Economía y finanzas Por intervención nuestra, se logró la inclusión, la ejecución de nueve proyectos de envergadura con un presupuesto superior a los 106.628.000 nuevos soles. Proyectos de ampliación de los servicios de salud con hospitales móviles en zonas rurales de Puno Demandan 14.381.256.27 nuevos soles. Mejoramiento y construcción de irrigación Buenavista Pocqueya, provincia de Melgar Costará 5.854.589.98 nuevos soles. Mejoramiento de infraestructura de la Institución Educativa Secundario Perú-Pir de Ciliaca 1.196.640.93 nuevos soles. De los servicios educativos, Institución Educativa Primaria número 7635 de Zaguadero 1.029.689.56 nuevos soles. Y del Sistema de Riego Tecnificado Irrigación Cogili 5.568.821.34 soles. Constablecimiento de la capacidad Resolutiva del Servicio Materno Infantil del Hospital de Apoyo y Lave Red El Collao, Diza Puno 2.155.232.15 nuevos soles. La construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur, Juliaca 74.195.679 soles. Mejoramiento de la calidad de los servicios educativos de la Institución Educativa Educación Primaria número 71005 de Zaguadero 806.637.93 nuevos soles. Y la construcción de la Electrificación Rural Loro Mayo, Lechemayo y Chayuamayo en la provincia de Carabaya 1.429.512.39 soles. Mediante el Decreto Supremo número 007-2010 guión Economía y Finanzas. Se gestiona la asignación presupuestal para la Comisión Organizadora de la UNAF por un monto aproximado de 5 millones de nuevos soles como presupuesto inicial para la Universidad Nacional de Juliaca, UNAF el mismo que aún está pendiente de ser transferido. Asimismo, se gestionó presupuesto a favor del sector agricultura con motivo de las emergencias mediante transferencias presupuestales como la que se realizó mediante Decreto Supremo número 253-2010-Economía y Finanzas por 2.292.000 soles mediante Defensa Civil. Se arrancó del Ejecutivo mediante el Decreto de Urgencia número 018 la transferencia de partidas a favor de la Comuna Puneña una asignación de 1.005.883 nuevos soles. Para la adquisición de 134 hectáreas, terreno donde se edificará la sede Puno el cual está ubicado en la localidad campesina de Collana, Sillora distrito de Caracoto, provincia de San Román, región Puno. Mediante el Decreto Supremo número 181-2008 se aprobó la operación de endeudamiento externo acordada con la Corporación Andina de Fomento, CAS hasta por 300 millones de dólares destinada a financiar parcialmente las obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Se logró incorporar recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2009 por la suma de 772.652.146 nuevos soles para el financiamiento del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSA-SUR mediante el Decreto de Urgencia número 025-2009. IRSA-SUR mediante el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil